Felicitaciones, una gran convocatoria acá con la gente de Sicarelli. Sí, la verdad que estamos muy contentos. A convocatoria más de un 90% de la gente que invitamos. Y la verdad que muy contento, muy contento con la gente de Sicarelli, que vinieron hasta acá a darnos el apoyo y intermedio de eso darle el apoyo a todos nuestros clientes. Sí, una charla muy interesante para todos los mecánicos, donde no solamente se venden los productos o se muestran los productos, sino que también se les da consejos. Sí, esa es la idea, ¿no es cierto? Más allá de la parte de venta, darle consejos a los mecánicos, sobre todo lo que son fallas y roturas y consejos en general, ¿no es cierto? Para Amado Motón. ¿Acá en Saladillo son la cabeza de Sicarelli? Sí, acá en Saladillo sí. Ellos confían en mí y la verdad estamos a la altura, esperemos de estar a la altura y tenemos todos los productos, toda la junta, toda la junta de competición y línea general de motón. Martín, muchísimas gracias por la invitación y bueno, a seguir así. No, no, gracias a vos por venir y dejame saludar a toda la gente que vino, a los que no pudieron venir, ¿no es cierto? Por intermedio tuyo, saludarlos a todos. Muchas gracias.